Enamorarme de ti No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti de corazón Tienes modales que me gustan a mi Vinos y suaves también como me gustan a mi Pero tienes algo que no me gusta a mi Que es una gran falta de sinceridad No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti Enamorarme de ti No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti de corazón No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti Enamorarme de ti No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti de corazón Tienes los ojos que me gustan a mi Claro si pierdo también como me gustan a mi Pero tienes algo que no me gusta a mi Que es una gran falta de sinceridad No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti de corazón No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti Enamorarme de ti No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti de corazón No hubiese gustado enamorarme de ti Enamorarme de ti Enamorarme de ti ¡Gracias!